¡Hoy cumpleaños, Pedro! ¿Ustedes al gato? ¿Hoy cumpleaños? ¡Los y los humos! ¡Soy un poco! ¡Ele muy acusado! ¿Estás listo de la segunda clase, no? ¿Estás listo? ¿Estás listo de la clase? ¡Eh, un poco! ¡Un poco! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pedro, que gusto poder saludarte de regreso. ¿Cómo te encuentras? Y por cierto, felicidades el día de hoy, que es su cumpleaños. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de regresar a mi segunda casa, como siempre lo he dicho. Me recuerdo muy gratos al venir acá y muy contento de estar aquí con mi gente. Oye, recuérdale a la gente, ¿cuándo fue que llegaste a la frontera para debutar en Liga Mexicana? Fue en el 88. 88. Creo que hicimos una familia acá, tuvimos unos años muy maravillosos. El final del 89, que fue algo fabuloso y tantas cosas buenas que nos pasaron acá. La final del 92 y 93, que se quedaron ahí en la orilla. Pero, oye Pedro, venir a este parque, como bien lo comentas, tu segunda casa. Y la gente todavía te recuerda... Estuviste hasta el 94, cuando partiste en el 95 a la Ciudad de México. ¿Qué se siente para Pedro Meré regresar y ver que todavía hay una gran cantidad de aficionados que te buscan? No, no, la verdad es que es una gran satisfacción, algo muy emotivo para mí, que todavía me recuerde. Igual yo nunca he dejado de recordarlo, de extrañar esta gran oportunidad, este gran equipo. Y bueno, yo creo que es un cariño mutuo. Mutuo. Oye, por último, Pedrito, ¿qué le dices a la afición de Novo Laredo que te recuerda que todavía te busca aquí en el parque, cuando vienes ahora en tu faceta como manager? No, no, nada más de agradecerle, ¿no? De darle tu cariño y, bueno, darle toda esa atención que puedo, porque la verdad que se lo merecen. Y más que un contento feliz por hacer ese cariño que lo han dado y que ese recuerdo que todavía tiene su corazón. Felicidades y los mejores deseos. Feliz cumpleaños. Gracias. Dios te bendiga y bienvenido de nuevo a tu casa. Ahí están las palabras de Pedro Meré, bien recordado por la afición de Tecolotes.